Con el Domingo de Ramos abrimos la Semana Santa. Es interesante observar cómo una planta, una parte de una planta, llega a darle el nombre a toda una celebración litúrgica en nuestra Iglesia Católica. Domingo de Ramos. ¿Cuáles son esos ramos? Esos ramos, o casi podríamos decir ramas, fueron aquellos que la gente entusiasmada arrancó cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén. Como un modo de hacer visible su gozo, agitaban aquellos ramos, cantaban bienvenido en nombre del Señor y además extendían sus propias ropas y también algunos de esos ramos para que Cristo, montando en humilde cabalgadura, pasara por encima de ellos. Por eso hablamos del Domingo de Ramos. Es el Domingo de la entrada de Cristo en Jerusalén. Es el Domingo del gozo festivo en que el pueblo de Dios reconoce a su Rey, aunque solo por un momento. Es el Domingo también en que nosotros somos invitados a reconocer a Cristo como Rey de nuestras vidas, a aclamarlo con gozo, pero sobre todo a ponernos a su disposición, a sus órdenes. Ese gesto de visible humildad, ese gesto de tender los propios vestidos para que el Rey pase por encima de ellos, es una manera de expresar, estamos totalmente a tus órdenes, estamos totalmente a tu disposición. Haz como quieras con nosotros. Repito, ese entusiasmo en realidad fue pasajero, o por lo menos fue ineficaz. Quizás se puede esperar y quizás se debe esperar más de nosotros. Que nuestro júbilo ante Cristo, que nuestro entusiasmo ante Cristo, no se quede simplemente en ese aspecto exterior, sino que seamos, en verdad, con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad, gente disponible, gente con la que Cristo puede contar. Porque esa es la pregunta que hay que hacerse en el Domingo de Ramos. ¿Estoy de verdad a disposición de Cristo? ¿Estoy a sus órdenes? ¿Estoy para cumplir aquello que a Él le place? ¿Estoy para proclamar su reinado? Es una buena pregunta para hacerse en este Domingo. Y para que nadie se equivoque en qué clase de reinado es el que trae Jesús, el Domingo de Ramos se lee íntegro el texto de la Pasión. De acuerdo con el año litúrgico, se toma en el ciclo A la Pasión según San Mateo, en el ciclo B la Pasión según San Marcos, y en el ciclo C para el Domingo de Ramos también, la Pasión según San Lucas. En cuanto a la Pasión según San Juan, se escucha todos los años el Viernes Santo. O sea que hay dos días en el año en que escuchamos completa la Pasión de Cristo. El Domingo de Ramos según esa distribución que he dicho y después el Viernes Santo. Son esos los momentos para realmente descubrir qué significa el Reino de Dios, qué significa seguir a Cristo y qué significa ponernos a su disposición. Ahora que lo sabes, ¿quieres vivirlo? Ahora que conoces un poco más cómo es su reino, ¿quieres estar a disposición de este Rey?